buenas y bienvenidos gente cita linda de youtube a un vídeo más hoy seguimos con el server y gran donde estoy chavales creo que lo vieron en el tutorial de esto de donde hicimos comenzamos la casa estamos cerca del spawn como en esto lo quise estarán no mucho se ataca de una pequeña plantación este árbol lo genera algún mod de los que están activados a una pequeña zona y acá estoy empezando un proyecto de base va a ser una buena torre ok pero bueno ya 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 le iremos armando así que por ahora le dejo así que estoy haciendo como yo estoy full diamante que les comento un poco varias cositas primero es que van a tener vídeos de esta serie todos los días no sé si cronológico o sea si va a ser cronológicamente pero es examen sal de cosas porque a veces entro jugar en algunos tiempos libres que tengo y no puedo grabar entonces eso hoy que hice bueno como ven tengo varias armas nuevas que ahora las voy a mostrar y lo que estoy haciendo es en todas estas armas tengo acá me muestra que esto me lleva pero no pega mucho como la estima porque bastante como que de rango y puedes como que quitear capaz la llevo el tema es que como ven el daño que hace no no lo mete pero se pueden mejorar ok que estoy haciendo todo las cuestiones no cuesten en las años que tenemos como un mod que es de danza del de sales así que así conseguí todo esto y me lo pasé hasta el final aquí y nada estoy haciendo mucho punto y bueno es una bovita son normales que tampoco me parece bueno que era la mesa que espero volver a rellenar si no es bonita no pero ahora que no le investigue mucho porque quiero tener un buen pico antes por eso bueno la mesa la mesa va a ir después de ahí no tal va a ser traslada de acá y lo voy a dejar un pedido mejor que más les tengo que comentar cuando tengo algunas ruedas ahi bueno le puse unos shards que quería traer en el modpack los cuales están bastante ricos me gusta el cielo no se que pasa con mi mochila che tenía cosas importantes ahí tenía unos unos protelcitos que raro así porque no había con la mochila bueno vamos a dormir rápido ok porque en la mochila tenía un montón de oro pero bueno lo que quiero hacer es irme a una de las dungeons de pillars que vi antes porque creo que puede estar bastante interesante lo hará y les voy a mostrar el potencial de mi arma bueno esta me da velocidad de movimiento vamos a ver si ya sea esas dungeons pero esta hace que puedas girar ven giro y que pasa al girar te da velocidad de movimiento y si lo giras en el agua también mira que hermoso sea debajo el agua se pone en la screen se puede sacar la screen tipo ahi la idea es que miren debajo del agua ven me va a seguir más rápido entonces la idea es bueno ahora me estoy jugando pero es agarrar un poco de oxigeno usar esta velocidad y este ok como vamos super super rápido una vez que se frena usamos uno así recaramos bastante rápido el agua y casi todo pero creo que se va más rápido en la tierra eh repiten acercamos bastante porque miren si voy caminando miren lo lento que vamos ok tengo varias dungeons anotadas ahi de ahí quiero ir a las que dice pillar girls porque las otras son las dungeons del del dead cells entonces no me lo que estoy buscando ahora como ven esa última arma que tengo ahí en el inventario es la que me dio el boss del dead cells esta bastante bachero eh aqui estamos cerca de uno de estos de los guardians de los guardians la verdad es que se ve muy pela y nada estamos cerca ya se me queda mucho para la superficie lo que si esto rompe todo eh bueno no bueno no pero pero hace daño también ok se estaba cargando en lo rápido que vamos a estar increíble ya llegamos esto va nadando normalmente esto sería mucho más te lo que hay voy a ir a ir porque la última vez casi me matan pero no tenía comida no tenía nada no tenía las armas que tengo ahora ves esas son las dungeons del dead cells que no las tuvimos en el episodio anterior a ver así que vamos a ir a donde dice quizás que baje un poco el render instance a las dudas viste que acá se va a llenar de enemigos miren el miento les envió bien en el mapa en el mapa miento lo hay vamos a hacer una de las vamos a probar no hay nada vamos a probar vamos a probar no hay nada no hay nada me explico unas cosas esta arma lo que hace uh no hay nada ¿no? ¿ojo? hace cuando está en roja el arma si está cargando groser, no vamos a ir quemando todos la idea es que esta, cada vez que pegamos acumula daño por ejemplo esta puede darle blind a los enemigos este más que te pega creo que la idea sería tipo ahí y esta, esta si está buena me pegan bastante los bochos no, no, no me ataje grosso porque no, no me ataje ni mi hacha, no sé dónde le dije ah, creo que estaba en el en donde estábamos antes, ok Este tambien esta bueno para quitar el capas, este es bueno contra los pillagers, pero es un engastiza lo que le metemos a ver, bueno, justo ahora no lo puedo probar bien porque no, no es bueno porque no tienen algo, es realmente emocionado. Vamos a ver que se quedan mas todavia, vamos a ver que se quedan mas todavia. Bien, lo mejor tambien es matar muchos enemigos para subir de nivel. Bastante mas rapido por lo menos, dios, que es todo esto. Vamos a ver que podemos llevar deca, tenemos una notch, bien ya llegue a conseguir una notch febrada este mal. Vamos a ver esto para reparar esto por salud tambien. Llegar la ninta y esta les hace llevarla. Para algo magico, esto sirve para salvar la vida y tal. Tiene una forma de ir por la hora. Bien. Estamos sellando. Ya. Bien. 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 entonces hay más cosas que arreglado a ver que hay que arreglado ok no hay más nada para eso me voy a decir ya debe ser bastante visión pero bueno no me sirve y ahora si siempre me está faltando un arma pero acá me estoy fallando un poco un paseo en el loot bueno mi idea era ir a estar más alto esto no sé si estuve ya no estuve en uno pero no era este bien vamos a agarrar libros que nos van a servir ven este ha quitado unos stacks creo que le hacemos más daño tampoco es tan de negación pero vamos a usar una juguita y voy a poner pegando pero si le van a actuar ha combinado con este porque pega más rápido en esta pegue otro ¿ven? esta puede cegar a los enemigos como que quiera tinta una onda de esas ok, ya que hay un muevo esto como... ah, ok ok, perquisitas donde hayamos esto para colisionado también tiene como un muevo esto se puede tiene que tomar colisionado esto se dice que se pone toque, no se intentamos que hayan todo eso bien Se puede volver a seguir el daño Este es con 5% Vamos a apostar, no, tenemos picles este muy bien No se que tirar Ahora que estoy hablando usando esto y se ve piola Comida, bueno, por hora de aguantar Este tipo de cosas ya no me combina de rato vez Son mucho espacio de inventario No arregle con mucho ruido Vamos a hacer un colecho Aquí vamos a hacer un cerdo Tenemos dos partes de diamantes que conseguimos acá Ay, me asustó, bro, pensé que era un... Un puto cerdo ahí, no No, 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 no Péganlo, bachos Uy, creo que se la hice Si no se lo pegan, aguantan, creo que era más pesado A ver si estaban muriendo de poco Es igual no lo veo, bro Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a darle un poco No, no me acuerdo No me voy a subir Vamos a subir No me voy a subir No me voy a subir A ver que son pesados, bro Está sin pencha la mora, bro Acá tengo un loot que me voy a agarrar Qué tránsito andar Otra vez otro de estos, boludo, la puta madre Ahí salvamos mucho más Este tiene que revisar acá, pues hay que de acá salir Para que podían quedar todos los de... De fuera Está mejor Muy hacia arriba, ¿no? Muy hacia arriba, ¿no? Sería hacia arriba Estos son los peores, estoy que reventarlos Cábanes для que оставme una cosa Cábanes La mano Cábanes Cábanes No creo que le empaque a esto ahora. ¿Dónde está? A ver si está abajo o no. A ver como vamos para subir a... Que le agarrar a los bloques. Se lo voy a arrasar, vamos a subir. A la concha de tu madre. ¡Qué mierda de acá! ¡Dios! Son muy pesados los bichitos estos, boludo. Estos los gotios. A la gente te juro que me da igual, pero... Esos bichos es re mierda los gotios. No sé. ¿Dónde está el gordo este que invoca eso, boludo? Eso no es una broma, eh. ¡Suscríbete! 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 Esto es todo, ¿ve? Perdón, el chico que me ha tenido concentrado, si no estoy hablando Es que, Dios santo Me estresa mucho a los bichos Es que... Es que... ¿Por qué estás mierda? Porque no lo veo No está por acá, pero... ¿En qué parte de la venda? ¿Y esto ya es puesto a todo lo que hay aquí arriba? ¿Verdad? Si no, esto me deja ver un sorote Tira varias cosas ¡Pues salgan, boludo! ¡Pobre Dios! Voy a romper la obra Voy, te juro que lo quiero buscar Pero es que no sé dónde está ¡Después no! ¡Vamos! Voy a morir porque... tengo una mala suerte, boludo ¡Gracias! Yo le voy a buscar a los malditos que invocan Está tenso esto, eh Porque no sé dónde están Si es que no van a ganar el Shader, duro ¡No! Esto es lo dicho ahí, duro Esto está en abajo, duro Bien ¡Uff! Está bastante apagado Un chino mío, y no veo un Zarete Un chino mío, y no veo un Zarete Por favor, me gustaría ver algo, duro ¿Cómo para ver? No hay ni chance de poder ver así ahí, duro Se me rompió, duro WTF WTF Por lo menos Uh, me lo voy a revelar, boludo Ya, ya fue me voy a meter acá Es como esta Ustedes dirán, ¿qué le gusta hacer? Hay muchas noches, eh ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? ¡Dios! ¡Dios! Bueno, no, no Te puedo explicar La bronca que tengo Por Dios, te voy a morir ¿Y si este no era quien puta era? Increíble Ah, muy desbalance de ese bicho, boludo O sea En un terreno plano ese bicho es fácil, sinceramente Porque es blandito y le borras el listo Pero boludo, tenés que estar buscando ahí entre las ochenta y ocho mil Cosas que hay y es imposible No puedo, no puedo seguir, eh Me voy a volver con todo esto Ya no continuamos porque no se puede No voy a volver más No tengo más comida ¡Boludo! ¡Estoy lejísimo! ¡Boludo! ¿Pero qué es ese rango? ¡Mira! ¡Miren el mapa! ¡Mira hasta dónde me están siguiendo! WTF WTF Es la puta, me parió Voy a tomar esto porque no tengo regeneración ¡Qué paja! ¡Míralo! No, para mí, que te puede atar Es que te arde de sanorto y sin verte En plan media, eso digo Capaz, dentro de un rango que te puedo arde detrás de la pared Lo entiendo Y para hacerte todo eso un ataque y tal, bueno Está bien, lo entiendo, pero boludo Es increíble que es esto de acá Voy a explorar un poco más Tengo... Necesitamos comida ahí, si acá hay podemos agarrar con esta arma Bien Vamos agarrarla Para darle un... Tiene el ojo Ah, pero el muero... Podría ser quemado Acá muere muy rápido Voy a cerrar un poco esto Voy a cerrar un poco esto A ver, para que se vea el usuario este Lo entiendo por cosa se vea otras cosas No entiendo No entiendo por cosa se vea otras cosas No entiendo Tengo que seguir tirando Estén un poco más, me van manejando un poco para la casa pero esto ya no lo estuvo eh vamos muy rápido ¿estamos por acá? vamos a ver lo rápido que somos esto un besito de oro hasta la noche, ven que son comunes que te sudo que hay que tirarlo después vamos a ver ahora que voy a ver que anda que se puede encontrar pero voy a ir yendo para la casa así lo tengo vamos a ver 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 pero corrupción este tipo tiene cosas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos que pasar no lo has visto que me parece que esto no lo he visto Si esto pega más eh, esta mejor parece, vamos a llevarla, voy a parar ahí, esto pegó No puedo dejar de nada, el bloqueado lo puedo meter en el lado de la banda. Es el más grande que tiene esto. Vamos a ir a casa. 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 Vamos a ir a casa.